Hola a todos, ¿cómo están? ¿Ya escucharon la nueva versión de Crazy de Blues Traveler con John Schofield? No puedo poner ni un segundo más porque me bajan el video. Si aún no lo han escuchado, pongan pausa este video, vayan a Spotify, escúchenlo y vuelvan. En el video de hoy vamos a deconstruir tres de las líneas que toca en el solo John Schofield. La primera línea que quiero mostrarles es esta. En realidad no es tanto el lick lo que quiero mostrarles, lo que quiero enseñarles más que nada es hacer ese vibrato característico de John Schofield. Es raro, que es como si le pasaran corriente y hace que todo suene no desafinado, pero sí ligeramente disonante. Si conocen y han escuchado a Schofield saben a qué me refiero. Bueno, el truco del vibrato de Schofield es este. Veamos en cámara lenta cómo es que funciona este vibrato. Hay dos partes importantes ahí. La primera es que no va directo al vibrato. No hace esto. Hace... Llega la nota... Hace una pausa y luego empieza el vibrato. Es como que estás durmiendo y te levantan metiéndote electricidad. Y la segunda parte importante es esto. Primero sube medio tono. Que lo puedes hacer hacia arriba o hacia abajo. Luego baja medio tono. Y vuelve a subir medio tono. Y lo interesante está ahí. Él apaga la nota cuando está arriba. Estando ahí en la segunda menor totalmente disonante, apaga el bending. Lo corta de golpe. O hacia abajo. Entonces te quedas con esa impresión de... ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo hizo? O sea, lo normal sería que regrese a la tónica. Y termina así. Como todo el mundo hace el vibrato. Pero él no regresa a la tónica. Te deja ahí colgado en la novena bemol o en la segunda menor. Si no lo apagan ahí arriba, no se va a sentir ese efecto Schofield. Practiquen esto. Entonces es como que estás en la tónica, estás en casa, pero te has comido unos hongos alucinógenos que... Ese es uno de los grandes secretos de John Schofield. Vamos por el siguiente lick. Un poco más lento sería así. Ese lick tiene como una triada menor. Y luego toda una serie de notas cromáticas. Es como una gran aproximación cromática que se dirige a esta nota objetivo, al mi de acá. Toda esa línea está yendo hacia ahí. Todo esto no tiene más sentido, más función que generar tensión con todas esas notas locas, pero dirigiéndola a un punto específico. A esta nota del acorde, que en este caso es mi, que lo toca sobre un fa mach 7. Sería la séptima mayor. Pero yo puedo dirigirla hacia donde yo quiera. Por ejemplo, si quiero ir a la nota do, en la tercera cuerda. Le pongo todo ese lickcito detrás. O si por ejemplo quiero ir a sol. Le pongo el lick atrás. Y plin, caía mi nota objetivo, que en este caso es sol. Contemos cuántas veces puedo meter ese lick en un blues. Obviamente no es para estar tocando el mismo lick 80 veces, simplemente lo hago como para mostrarles. Pero entiendan la idea. Simplemente es armar un locurón cromático, pero con una nota objetivo clara. Una nota definida a la que yo quiero llegar. Entonces no importa cuánto desestabilice detrás, si caigo, estamos bien. Contratado. Vamos por el lick número 3. Todo ese lick ocurre sobre un mi dominante. El quinto grado dominante que resuelve. Al uno menor, al la menor. Entonces para tocar sobre ese mi dominante. Simplemente vas a asignarle la escala que le corresponde. Mi, mixolidio, bemol 9, bemol 13. Pero le vas a añadir de regalo la novena aumentada. Entonces tenemos una escala así. Pero él no llega a la tónica, acá arriba, desde la séptima menor que sería la normal, sino hace como un bending desde la séptima mayor hacia la tónica. Esa posición de mixolidio, bemol 9, bemol 13, que tienen que saberla de todas maneras, está en el manual de supervivencia para guitarristas libro 1, páginas 33 y 34. Entonces una vez que ha llegado a esa nota objetivo al mi de arriba, desde el bending de medio tono, desde la séptima mayor, va a descender también utilizando la escala mixolidio, bemol 9, bemol 13. Pero si se dan cuenta no la toca completa, no hace simplemente hace y salta a la quinta y la toca descendentemente desde la quinta y hasta la tónica del siguiente acorde. Todas esas posiciones de mixolidio, bemol 9, bemol 13, desde la cuarta, quinta y sexta cuerda la van a encontrar en el manual de supervivencia para guitarristas libro 3, cinturón morado, página 41, aquí está el spelling, página 42, desde la cuarta cuerda, página 43, desde la quinta cuerda y página 44, desde la sexta cuerda. Ya saben que pueden conseguir los 5 libros del manual de supervivencia para guitarristas en PDF desde mi página web. Les dejo el link también en la descripción. Bueno, ¿qué les parecieron estos 3 links del gran John Schofield? Cuéntenme en los comentarios. En este nuevo álbum de Blues Traveler también hay un tema con Christon Kingfish Ingram, que ustedes siempre me escriben mensajes diciéndoles que les gusta, pero yo no entiendo... ¿Por qué? Y hay otro tema en el que invitan a Warren Haynes, ahí sí él se mete unos linksitos con un slide, uuuh, finazos. Ahora, si quieren profundizar un poco más en el Blues, ayer he subido a mi página de Patreon este video, ¿Cómo hacer bendings en el Blues? No se lo pierdan, únanse aquí a mi comunidad de Patreon para que puedan ver más de 250 videos exclusivos para miembros, dentro de los cuales hay más de 45 videos de una serie de videos sobre el Blues. La próxima semana, por ejemplo, sale Double Stops en el Blues. Ese sí, no se lo pueden perder. Así que ya saben, están más que invitados. Entren aquí y formen parte de esta gran comunidad de guitarristas. Y siguiendo con el tema del Blues, no se olviden que este miércoles 18 a las 9 de la noche vamos a tener el Workshop con Luigi Lindley sobre guitarra Blues. Quedan pocas entradas, así que están advertidos, ¡no se lo pierdan! Bueno, gracias a todos por ver este video. Si les gustó no olviden darle like, compartir y dejar un comentario contándome cuál les gustaría que sea el siguiente solo que deconstruya. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!